Señor presidente, este es un ejemplar de los primeros libros con una portada de Siqueiros que con los retratos de Hidalgo, Juárez y Madero representa precisamente las tres transformaciones históricas de nuestro país. Este otro libro de texto es precisamente el de la Cuarta Transformación y uno de los mayores legados que en educación pública se podrá realizar, señor presidente.